La presidencia de la república en articulación con la alcaldía del municipio de Ituango invitan a disfrutar del mejor teatro Clementina, la eterna enamorada El teatro llega a Ituango a través de Clementina, la eterna enamorada Próximo sábado 28 de junio, a partir de las 8 de la noche en el auditorio de la Casa de la Cultura Entrada libre Clementina, la eterna enamorada Un verdadero espectáculo Además, el cortejo de boda Un taller artístico, espectáculo de calle Invitamos a la comunidad a vivir una experiencia artística única y original Más información e inscripciones en la Casa de la Cultura Nelson Acevedo con Carlos Mario Herrera Comunícate al 312-742-5357 Clementina, la eterna enamorada El teatro está en la zona Tomáñate al 312-742-5356 Más información e la atención Envención 1-212-742-5355 Más información e información e informática ает Gracias.